coleccionistas estamos en un nuevo vídeo de roberland channel hoy día vamos a presentar un par de trenes lionel que acabo de conseguir son de los años 40 y de los años 50 están mezcladitos acá presentamos este es el más el más pesado de todos es un fierro fundido este debe pesar por lo menos 3 kilos y bien pesado es el la locomotora 2025 no sé si están operativas no los he podido investigar bien y también tenemos esta locomotora que es el 1664 es un poquito menos pesada y un poquito más pequeña pero casi están por ese mismo tamaño puesto un tablero blanco acá abajo por dos razones uno porque siempre he hecho mis vídeos encima de una vitrina de vidrio que está acá debajo pero esto pesan tanto que hasta me ha dado miedo de que con el peso se rompa la vitrina así que he puesto este tablero para que contenga el peso y también porque se ve mejor el realce entre el blanco y negro para ver bien los detalles del tren porque la tela es negra no se puede apreciar bien sobre el fondo negro y un juguete negro este este también es de metal este me parece que es el más antiguo de todos porque investigando lo he visto que es de de principios de los 40 y finales de los 30 algunos le ponen que es de la preguerra pero pienso que es del 40 cuando ya empezó la guerra ese también pero este si es posguerra me parece porque solo uno decía que era preguerra pero yo pienso que es más de los de 45 46 este vagón de shell todo esto son de metal estas son las cajas con las que me vino no todos traen su caja algunos nos vinieron sin caja he estado viendo que no hay mucha información sobre los logotipos lionel pero justamente eso me sirve para entenderlos por ejemplo para que me entiendan este de aquí vamos a voltearlo mira lo que dice abajo tiene este símbolo y dice hay letras ahí pueden ver que dice lionel corporeesion en la parte de abajo es una plaquita de metal que está abajo y este tren tiene si se dan cuenta tres ruedas en el medio uno dos y tres todo es de fierro fundido pesa un montón y este otro tren que está a su costado vamos a moverlo acá con dificultad este otro de acá tiene ciertas diferencias si se dan cuenta tiene ya no tres sino tiene dos ruedas y acá tiene otro símbolo me lo se dan cuenta es una l lionel corporeesion entonces yo quería saber cuál logotipo o cuál forma era más antigua pero todavía sigo con la confusión porque he visto que estos trenes con esta marca con esta l que tiene este de acá hay incluso hay trenes de 1935 que tienen ese logotipo de esa l y estos de aquí aunque no crean he visto que son después yo pensé que éstos eran más antiguos pero de estos trenes he visto debe haber varias este fabricación de o sea este juguete debe tener varios años de fabricación en distintos momentos porque en algunos lo catalogan como 1947 y otros lo catalogan como 1952 entonces hay cierta bueno cierta impericia que tengo todavía sobre los trenes lionel eso es lo que estoy aprendiendo si ustedes tienen una información adicional en la caja de comentarios lo pueden poner para compartirlo con todos los coleccionistas y también he investigado y parece que el logotipo de la l apareció en dos momentos de la historia de lionel o sea aparecían los 30 y luego volvió a aparecer más adelante eso es lo que encontré ustedes saben que a veces la información puede ser exacta o no tan exacta pero lo que sí he llegado a estar seguro es que ambos trenes son de entre los años 40 y 50 de esos veces de ese tramo de tiempo no pasa pero como te digo yo pienso que esté más antiguo porque es más pesado y no se tiene pinta de más antiguo pero igual es que también esté está por ahí nomás en los años acá tiene el detalle es una campanita que se mueve este tiene una campanita fija he visto que algunos con un líquido botán humo no los he probado en este aspecto tienen ciertas este bueno no están en un perfecto estado pero se ven bastante aceptables eso también como le digo es también está catalogado en ebay por ejemplo lo catalogan con buen precio y buena importancia el juguete porque parece que esto ayuda acá hay un mecanismo que ayuda a votar el sonido del tren algo así entendí aquí también pueden ver que se lleve el ionel y estos de aquí mayormente son todos con plástico pero también son de los años entre finales de los 40 y los 50 en su mayoría este es un este dice refrigerated milk cart acá tiene el logotipo de la L aquí no me acuerdo si esto abre si esto abre acá pueden ver que aquí hay un por aquí se abre la puerta y por aquí también me parece porque por aquí aparece un señor he visto que aparece un señor vamos a ver si lo puedo abrir aquí ahí 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 está el señor pueden ver ahí está un señor dentro del tren ahí está a ver después también tenemos este de acá que también tiene el símbolo de la L de Lionel aquí parece que se llevan a los animales aquí se puede ver que aquí hay una he visto que hay un juego de terneria de animales que se pueden este mover aquí 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 hay una aquí hay una vaquita creo ahí lo pueden ver ahí ahí está una vaquita este este juego se une a este otro que está acá y los animales pasan del de aquí pasan del de la parte de aquí se pasan a este establo de aquí por aquí pasan los compartimientos pero como les digo como ambos son de un mismo tramo de tiempo entre 40 y 50 se conjugan bien porque mira este tiene el logotipo sin la L tiene la plaquita de metal pueden ver y aquí no y aquí tiene la L la L de Lionel este si se dan cuenta las cajas también este ninguna tiene la L a pesar de que si hay un logotipo de Lionel con una L gigante y alrededor de esa Lionel pero estas de aquí no parece que son de otro tramo de tiempo y se puede obtener información con los códigos de acá con estos códigos que salen se pueden conseguir información ahora las cajas también es otro otro hallazgo porque he visto que no son tan fáciles de encontrar con su caja incluso veo que en el mercado de coleccionismo venden réplicas de estas cajas estas son sus cajas originales y claro como les digo no todas tienen su caja acá también tenemos este un vagón para llevar seguramente algún tipo de minerales cosas así también esta parte es de plástico o sea siendo didácticos con los coleccionistas estas son de paredes de fierro fundidos son pesados y duros son de fierro este también es de fierro este también es de fierro este también es de fierro este son de plástico pero en la parte de abajo si es de fierro y en la parte de abajo también es de fierro pero en la parte de arriba si son de plástico este también es de plástico en la parte de arriba y de fierro ya en la parte de abajo de los rieles en la llanta que va junto a los rieles este de aquí si es todo de fierro este no es plástico, este es fierro este es lata este es otro de los vagones, como les digo están mezcladitos pero casi por igual están fierro con plástico este también es de puro fierro este trae vino con sus maderos, parece que traía también su carga este también es este es de fierro este es de plástico claro y la parte de abajo si es de fierro este es un vagón para pasajeros y acá aparece el de minerales este también es de plástico en la parte superior y de fierro en la parte de abajo este sería todo de los trenes Lionel en cuanto a vagones y locomotoras pero tenemos una pequeña sorpresa también acá abajo ya no me alcanzó el espacio para ponerlo en la vitrina y así que lo puse aquí en el piso aquí también me vino este un elevador yo no sé exactamente cuál es su función pero acá le falta el techito de lata pero también esto esto parece que se eleva y parece que aquí acciona algo creo que aquí le faltan cosas pequeñas acá también puede vertir algo y aquí también está la parte donde dice Lionel Corporation y un multicontrol parece que esto era para poder controlar la luz y el prendido y apagado del tren tiene que ver con eso no sé si funcionará pero es bien pesado y de fierro ese también es de fierro y ese también es de fierro me he visto en varios diseños y bueno es la primera vez que tengo contacto con un tren Lionel Lionel fue una empresa que se fundó en los años 1900 y es lo mejor de lo mejor en cuanto a trenes puede haber muy buenas marcas de trenes a nivel mundial pero ninguna puede superar a los trenes Lionel que ya han hecho leyenda en la historia del juguete bueno coleccionistas espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse y nos veremos en un próximo video